Pequeños, muy buenos días. Nos encontramos de nuevo en el curso de Ciencia y Ambiente. ¿Ustedes alguna vez se preguntaron cómo nacen las mariposas? Les contaré ahora que la mariposa, la mamá mariposa, pone muchos huevos en una hoja. Los huevitos de la mariposa, les comento, tienen muchas formas y colores diferentes, como los que están viendo. Esa vendría a ser la primera etapa. La segunda etapa es cuando la oruga sale del huevito. Al salir, tienen mucha hambre y se comen la hoja donde están y siguen comiendo para crecer. Crecen tanto, chicos, que su piel les queda chica. La tercera etapa se llama crisálida. Después de comer y cambiar su piel tantas veces, la oruga está lista para descansar. La oruga se va a colgar a revés de alguna rama y cambia su piel por última vez. Esa nueva capa se llama crisálida. Este será su hogar por 10 a 14 días. Muy lindo, ¿cierto, pequeños? La crisálida al final se abre y sale una linda mariposa. Y poco a poco sus alas se van poniendo duras y fuertes para poder volar. Las mariposas no comen plantas como las orugas, sino ya estas mariposas toman el néctar de las flores o el jugo de las frutas. ¿Les gustó, pequeños? Pues vamos a hacer un repaso. Y tenemos pequeños a los huevos, la oruga, la oruga haciendo crisálida, ya la crisálida en sí, toda en general, y al último la mariposa. Bien, chicos, se terminó nuestra clase de hoy. Les envío un fuerte abrazo de oso, cuídense mucho y hasta el día de mañana. Chao.